Solo venimos un momento a esta vida donde debemos de aprender a seguir adelante Resignarnos, darle pronta resignación a toda la familia que ha perdido un ser querido Hoy y siempre, todas las bendiciones del mundo Y siempre llevarlos en nuestros corazones y jamás olvidarlos En este viejo barco azul Y su mamá Rosita Vamos a ponerle sabor Como duele este adiós Vamos a recordar a nuestros seres queridos Con este bonito tema Extrañamos su presencia Hoy y siempre Venga el sabor Esto si es sabor Como dice Venga el sabor Vamos a ir a Dice Hoy saludos para Jaime Francisco Barrón Rangel Eso se va hasta el cielo Donde quiera que se encuentre Hoy saludos para el Fede Y el Fede 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 Para el Jeras Esto se va hasta el cielo Para ellos Donde quiera que se encuentre Estás escuchando a Dar y la voz Como se llama Como duele uno a Dios Hoy no más Esto si es sabor Que chévere Y chévere que chévere Que chévere que chévere Es tu amor Dice hoy saludos para Misael Y ya por favor El Tomás El Popotes Como me duele Para el Chago Y para mi tía Nieves Hoy de parte de toda la Sanchuquiza Hasta el cielo Sanchuco Nunca muere Y toda la bandera de la PDR Toda la 36 Venga el sabor Hoy para mi hija Don Miguelito Como dice Hoy mi carnalito Publicidad de la cabra Los Ángeles, California Sonido de Zeus Venga la cumbia Publicidad de la cabra Los Ángeles, California Yo te lo dije Sonido de Zeus Dice un saludo para mi abuelita Kika Hasta el cielo Hoy de parte de su nieto Miguel Que le extraña un chingo Dí que no por favor Dí que no por favor Ven baja del cielo y ven dame un abrazo Como te extraño Todos nuestros queridos Hacia el cielo Donde quiera que se encuentre Suena el sabor Dice Venga otro verso sabroso Hace mucho tiempo que no te veo Pero tu recuerdo sigue en mi corazón Como el primer día Eras mi hermosa Melodía Mi más suave caricia Mi más linda mirada Y el apoyo En todos los momentos difíciles Te extraño Venga el sabor Se va Se va la bonita cumbia Hoy queremos saludar En especial para mi hija Miguelillo Dice saludos en especial Para Jaime Francisco Barrón Rangel Saludos para el Fede Para el Chino Jorongo Para el Joking Para el Naipe Para el Cerillito Para Jeras Para Misael El Tomás El Popotes El Chago Para mi tía Nieves De parte de Todas las Sanchuquizas Hasta el Cielo Y un Sanchuco nunca muere PDR 36 Y para su abuelita Kika De parte de Nuestro hijado De su nieto Miguel Que le extraña Un chingo Bueno hasta la próxima Saludos para el Chino Jorongo Saludos para el Chino Jorongo